Gonzalo. Le dejé la pregunta planteada a Nico, tírame por favor acá. Te dejé la pregunta planteada a Nico, perdón, Pamela. Estoy muy complicada con la pregunta. Y más con la respuesta. A ver. Porque mi pueblo que sufre me conoce y sabe que siempre digo la verdad. Yo traía mi playlist de personajes políticos. Playlist le puse porque es algo que he escuchado. Seguramente la estoy usando como boomer. El Spotify de la abuela. ¿A quiénes hay que ponerles ojo en la elite este año? Yo creo que el año del dragón de madera viene en tono femenino. Yo creo que las mujeres van a incidir en la elite fundamentalmente este año. Yo creo que hay que ponerle un poco de ojo igual a Gonzalo Vinter y Francisco Undurraga. Que están en el congreso porque ambos van a ser precandidatos presidencial. Uno lo anuncié yo. Él todavía no lo dice que es Gonzalo Vinter. Y Francisco Undurraga hace dos días su presidente partido acaba de decir que es precandidato presidencial. Pero yo creo que las mujeres van a marcar este año. Y la revivida líder de Bigotudas por el socialismo, Nichelle Bachelet, va subiendo en las encuestas y va a seguir subiendo en las encuestas. Bigotudas por el socialismo al poder. Yo creo que Evelyn Matei, es obvio, no me voy a desgastar, ¿cierto? Está en una posición espectacular. Ustedes saben que a mí me encanta otra Bigotudas por el socialismo que encuentro que lo ha hecho fantástico y va corriendo en una carrera de obstáculos. Vino acá y le dijo guatón picado al emparte. Yo creo que la Paulina Bodanovic es una tremenda política. Y a pesar de que no es tan joven como nuestra compañera Camila Musante, es una mujer madura, me encanta además que sea grande, que sea potente, que... Yo creo que la Paulina va a dar que hablar este año. Y creo además... ¿Y Janet Jara? Janet Jara, yo si fuera Janet Jara, por favor no me toques ese tema, habría presentado la renuncia. Yo creo que una ministra que encabeza una reforma previsional, que si se aprueba se va a llamar la reforma Salaquiet, y que tuvo cinco reuniones aparentemente con grupos de interés en la dehesa, es... Primero, una comunista neoliberal. Como todos los comunistas. Segundo, una ministra renunciada, a mi gusto. Sigo con mi lista, que es la que no está la ministra. Parece que se está haciendo socia del club de Lomas de la Dehesa. Debe estar, debe estar. Yo creo que la Gloria Hood es interesante, creo que la Jimena Rincón es una persona que claramente no tomó palco, o sea, no tomó, y creo que la Tere Marinovich es una política sobre la que vamos a seguir hablando. ¿Y la abuela? Como la pregunta es respecto de nuestra bomba rubia, yo tengo que ser sincera y decirte que yo creo que es sumamente interesante el personaje bomba rubia. Yo estoy disponible, además, para votar por cualquier persona que no provenga de la partidocracia, o que proveniendo de la partidocracia esté lo suficientemente arrepentido, como para tomar el puesto de outsider de la partidocracia, con cualquier populista asumido, salido del clóset, por cualquier personaje político que le devuelva el poder a los soviets. Y creo que lo que ha planteado acá la bomba rubia no está tan lejos de eso. ¡Defectos! A diferencia de mi ley, no es un hijo de la clase obrera, no es el hijo, como mi ley, de un conductor de buses. ¿No fue el que lo echa caritas? No. Así que ahí tendría que haber una modificación y tendríamos que conocerlo más públicamente, porque Axel tiene un nivel de conocimiento que todavía no es alto. Pero yo creo que en una de esas lo vamos a encontrar en la lista de los próximos presidenciales. A ver, ahí está la encuesta de criterias. Próximo presidente, 24%, sigue encabezando a Evelyn Matei. 17%, José Antonio Kast, que se ha pegado a una caída. 10%, Michelle Bachelet. ¡Ojo! La que sube. Pigotudas por eso. 6%, Camila Vallejo. 4%, Sebastián Piñera. Franco, Perici, 3%. Marco Enrique, 2%. Uy, Rodolfo Carter, 2%. A ver, Giovanni. Falta Perici, anotar. Es que yo de verdad iba a decir otra cosa y le iba a responder a Cristian Leburati el tema económico. Pero voy a enganchar las dos cosas, fíjate. Cristian preguntaba, ¿cómo llegamos al 19 de octubre? Hay que hacer cosas, decías tú. Bueno, Michelle Bachelet hizo cosas. Hizo tres reformas fundamentales. Educación, que era para democratizar, terminando con el mérito y todo eso. Reforma tributaria, reforma al sistema electoral. Reformas que todas aprobadas también por la oposición de la época. Pero Natalia, ¿qué te puedo decir? Es el desastre. Los acuerdos. Aprobadas por los senadores y diputados. Los acuerdos de la clase política. Los acuerdos de la clase política. Ahora, quiero decirte, quiero decirte que esa reforma tributaria, que pretendía recaudar el 3,5% del Producto Interno Bruto, terminó recaudando menos de la mitad. Fracaso total. Quiero decirte... ¿Puedo agregar un dato? Un segundo. Por favor. Bueno, en ausencia de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, acá están los datos. Cuatro. Oye, en ausencia de esas reformas, la recaudación fiscal hoy sería 26% más alta. Sí. Por efecto de crecimiento económico. Quiero decirte otra cosa. Reforma educacional. Yo que provengo de la región de Atacama, yo sí provengo, yo soy hijo de un taxista que iría... Un taxista y una dueña de casa. Estaría pasando la lista a los presidenciales. Y que además, estudié en el Instituto Nacional, destruido por la izquierda. En Atacama hubo seis meses sin clases para cerca de 40.000 niños. Seis meses sin clases. Imagínate lo que eso significa para el futuro de esos niños. Reforma educacional de Michelle Bachelet. ¿Y para qué vamos a hablar de la reforma al sistema electoral, digamos? Entonces, cuando aparece Michelle Bachelet en las encuestas, yo le digo, por favor que se presente. Lo dije en este programa. Por favor, Presidenta Bachelet, sea usted la candidata presidencial de la izquierda. Por favor, de verdad. Porque yo creo que tenemos que, de una vez por todas, derrotar ese proyecto que empezó en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y que tiene al país en lo que tiene. Termino, mi querida Pamela Giles, con datos. Yo mezclo la actuación con los datos. Es que solo te pido que metas el pilar solidario. Porque yo creo que tampoco se puede ser injusto. O sea, no puedes hablar de Michelle Bachelet sin reconocer que Michelle Bachelet hizo el pilar solidario, quien la gente, además del pueblo, no lo olvida hasta ahora y es parte de su tremendo poder. Como la PGU de Piñera, pero tienes razón. Es el pilar solidario con más platos. Quizá eso sea el gran aporte de Michelle Bachelet. Pero te quiero agregar otro dato. Gabriel Boric convoca a una comisión de expertos a analizar qué se puede proponer para dar mayor crecimiento al país. Dirigida por Marshall, ¿cierto? Un economista reconocido, qué sé yo. Y la comisión llega a la conclusión de que todo lo que hizo los gobiernos de izquierda, desde el 2000 en adelante, va exactamente en sentido contrario. El impuesto corporativo de la OCDE no se había movido nada desde el 2000 hacia adelante. Y a diferencia de Chile, que había subido enormemente y que había significado trancar la economía así como la conocemos hoy. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, o sea, este gobierno finalmente se encontró con una pared que es la realidad. Entonces, nosotros podemos tener discursos muy bonitos, una buena retórica, etc. Y hacer análisis sociológicos como los de Cristal de Boratica. A mí me encanta en todo. Pero finalmente, la realidad te impone que hay ciertas cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. ¿Y qué cosas no se pueden hacer? Lo que pretende el gobierno con su reforma tributaria. Subirle el impuesto a los profesionales. Porque como se dieron cuenta que no le pueden subir el impuesto a las empresas, la primera categoría, van a subirle los impuestos a los profesionales. Encomodemos un poquito, Axel, porque ayer se dio el fenómeno hace un par de días de que tu hermano, Johanna, renuncia al Partido Republicano. Y renuncia básicamente porque no se siente muy amarrado con la doctrina conservadora del Partido Republicano y él se define a sí mismo como un libertario. En Chile hay un sector, que es el mundo de los libertarios, que yo entendía que tú eres un liderazgo clásico, pero con un corazoncito libertario, ¿cierto? De eso de viva la libertad, carajo. Y ese mundo está buscando un referente hoy en día. No existe ese referente. Era principalmente Johanna, los Kaisers en general, la Vanessa un poquito, ¿cierto? La Tere que se metía por los palos. Pero de repente se para Axel Kaisers, que es, compadre, te lo digo mirando en la cara, un reconocido intelectual del sector, fundador de la primera fundación que se dedicó después de Libertad y Desarrollo, que eran las tradicionales, Fundación Jaime Guzmán, la primera que se levantó a defender la idea de la libertad en la universidad. Yo soy alumno de la FPP, por allá por el 2008. Ese mundo está buscando un referente. Y tú no le podís quitar el potito tan fácil a la jeringa, pues, amigo. Entonces, cuando a ti te preguntan en televisión si tú estás dispuesto o no estás dispuesto a ser candidato presidencial y decir que tienes cosas más importantes que hacer, esa es una respuesta para la galería. Compadre, esto es más simple. Si llega el momento, en dos años más, y ese mundo está buscando un candidato presidencial, ¿tú de verdad le darías la espalda a ese mundo? No le voy a dar la espalda a ese mundo, pero no significa que yo tenga que ser el candidato necesariamente. Amigo, esa es la cuña. No, pero ojo, ojo. Listo. No, ojo, que yo tengo mis cartas bajo la manga también. No, claro, darle la espalda a ese mundo significaría desentenderse por completo del problema y del desafío. Eso yo jamás lo haría. Pero puede haber alguien mejor que yo para asumir ese desafío. Hoy día, ¿qué entras? Piénsalo. A ver, a ver. Pero sobre todo, ojalá que no se le vaya. Pero yo no soy de ese mundo. Pero me siento muy contento con ese mundo. Somos de mundos cercanos. Yo la dejo ahí nomás. Pero ojalá que no se le aconseguen los meados. Levo, levo, levo. Un punto, ¿verdad? Un punto. El chat la está rompiendo en el chat. ¿En qué momento pierde la elección presidencial Castro? Bueno, hay varios momentos que él puede perder la elección. Pero la pierde básicamente en un problema que tienes tú. Y que le pasa a todos los candidatos, en general, de la derecha en este país. Que no lo han podido superar. El momento que lo pierde la elección, probablemente él, y tú ya sabes cuándo es probablemente, es cuando Sado Gigante, o sea, Sado Gigante. Don Francisco lo invita al Canal 13 a Cast, ¿se acuerdan? Y está toda la familia de Cast, está con guitarras, cantando un poco. ¿Y qué pasó ahí? La gente vio esto y dijo, este no es mi país, esta no es la persona que me representa a mí frente al poder. No, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Fato Nadia dijo una vez demasiada ruedad. Claro, la familia de Fondtrap. Entonces, en el fondo, es grave, porque en el fondo, no es grave. Es un tema que, si tú, tú o la Tere Marino, veis, yo encuentro que la Tere Marino, como tú decías, está muy sumergida, pero tiene todos los atributos comunicacionales, de liderazgo, probablemente para encarnar bien la posición libertaria. Porque las tiene, tiene un desplante, es más cercana a mi ley, si uno hace el traslape de Chile-Argentina. Pero a ti te falta esa otra parte, que es la parte más humanoide, o sea, salir de Vitacura. Un perro rabioso, básicamente. Hay que salir de Vitacura. Chile no es Vitacura, Chile no es Las Condes, Chile no es Los Anetheos. Oye, yo crecí en la Araucanía, yo vivo en la Araucanía, crecí en el campo, en la Araucanía, en la zona de Villarrica, la región más pobre de Chile. A Chile, a ver, ¿qué dicen? No, que yo, mira, es una cosa bien, es una cosa bien entretenida que me ha tocado experimentar. Desde que me vine a Santiago, me ha tocado experimentar esto, porque yo crecí en el sur de Chile, en el campo, en Villarrica, la región más pobre, una de las más pobres del país, la Araucanía, vivíamos esa realidad, fui a un colegio con muy pocas personas, jugábamos, me acuerdo, éramos muy cercanos. Esas pueblos chicos, hay mucha más interacción social en los distintos estratos que lo que hay acá en Santiago, pero mil veces más. Y acá, sin embargo, siempre se asumió, la gente que no me conoce, no conoce mi historia, que yo había salido del cumbre, que había vivido toda la vida en Los Anetheos a la Dehesa, y que era Opus Dei. Los prejuicios. Y que era Opus Dei. Entonces, yo lo encuentro divertido, porque no puede haber nada más distante de la realidad que eso. O sea, de hecho, yo los problemas que tengo con José Antonio Castro desde el punto de vista filosófico, dicen relación con parte de su... Son doctrinales, dicen relación con parte de su conservadurismo. Tienen un problema comunicacional. No, eso puede ser. Pero solo para desprejuiciar un poco... A ver, ¿qué diferencia tiene con Castro? No, por ejemplo, yo no creo que José Antonio Castro... Acá decir que hay que legalizar todas las drogas, pobre. Claro, la legalidad de la droga. Pero que lo diga él, Pancho. Suponte, yo tengo una posición distinta... Yo tengo una posición distinta, con otros matices, no vale la pena, porque me voy a demorar en explicar sobre el tema del aborto, que es la que tiene él. Una posición distinta sobre la adopción gay. Una posición distinta sobre... Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te das cuenta, hay muchas diferencias. Obviamente, muchas similitudes también en formas de pensar algunas cosas. Pero no tengo ese anclaje... Me dicen que después de este programa, Axel aparece acá. No, pero, o sea, yo esto lo he dicho muchas veces. Natalia, Natalia. Yo lo he dicho muchas veces. No sé por qué es tan raro. O sea, yo lo he dicho mil veces esto. O sea, yo encuentro súper interesante el planteamiento que le hacen a Axel, porque yo creo que de distintos sectores de la política tienen que haber liderazgos que se la jueguen por lo que creen. Ahora, creo que más allá de quién personifica o quién es el director técnico, yo creo que lo que le falta a la política en Chile es proyecto. Y creo que los últimos años hemos estado agarrados, pero así, pero como una liana, como Tarzán, a las figuras por una cosa natural, porque esa figura encarna el poder, porque está alto en la encuesta, etc. Pero yo creo que una de las cosas que le ha hecho daño a Chile es que las figuras prevalecen más que el proyecto. Y creo que hay que volver a analizar cuál es el proyecto de los distintos sectores válidos. Y que eso entren a competir, porque si no vamos a seguir agarrados de la figura y capaz que a alguien se le ocurra en la centro derecha ir a decirle a Piñera vuelve. Yo creo que sería un error para nosotros ir a pedirle a la presidenta Bachelet que volviera. Entonces creo que centrémonos en los proyectos. Y creo que eso, a lo mejor, no es tan rimbombante, pero nos ha traído muchos problemas. Lo que dice Natalia, que estoy muy de acuerdo, que creo que los personeros políticos han vuelto más relevantes que los proyectos en sí. Y hoy día, yo creo que, no sé si Pamela podrá estar de acuerdo conmigo o no, pero parte de la fragmentación que se ve también en el Congreso es un poco la ausencia de proyectos políticos que permitan una construcción más allá de una figura o de lo que puede ser una candidatura. Bueno, la presidencial es la que lo cubre todo hoy día, pero más allá de lo que puede ser una candidatura. A ver, Giovanni, ¿usted quería decir algo? Sí, no, quiero tomarme lo que dice... Me quedan nueve minutos, muchachos, por favor. Quiero tomarme lo que dice Natalia, que me parece súper interesante, porque efectivamente, yo... A ver, un pequeño metí. Yo creo que han habido proyectos, esos proyectos incluso han sido plebiscitados, como el caso de la izquierda, el 4 de septiembre, y el caso de alguna manera de la derecha, ahora en diciembre, y esos proyectos no han identificado a Chile en diferente proporción, pero ha sido así. Entonces, yo creo que hay un Chile, hoy día, que no se está dando a entender, que es el Chile verdadero, el Chile del profesional de primera generación, el Chile del técnico, el Chile de la clase media. Hoy día, Chile, a diferencia de la sociedad que había en Chile a fines de los 80, o a fines de los 60, es una sociedad mesocrática, de clase media, y hoy día no hay nadie que represente esa sociedad de clase media. Mervi. Mervi y la abuela. No, yo creo que aquí se han tocado varios temas que son importantes, y efectivamente creo que es esencial entender que sí, Michelle Bachelet frenó el país, y por qué lo quiero plantear, porque yo recuerdo el 2014, 2015, vino Neil Ferguson, segundo gobierno de Bachelet, historiador, escocés, muy importante, que hace clase en Estados Unidos, hoy día está en el Júper, ¿no es cierto? Y le preguntan, bueno, le preguntan de Chile, del segundo gobierno, y entonces él contestó algo fabuloso, que yo lo he citado muchísimo, y él dijo, hay veces que a los países cuando les va bien, se autorrogan el derecho de ser estúpidos, fue su única respuesta, y este país ha sido estúpido desde mucho antes, y ha seguido siendo estúpido, todo el tiempo, y es más, tuvimos que vivir al infierno, porque es más, hay algunas cuñas por ahí que decían que parece que tenemos que tocar fondo para mirar base arriba, y yo espero que haya sido el fondo, pero no estoy cierta que lo sea, porque la presidenta Bachelet es pitoniza también, puede ser peor, esperemos que no sea peor, y sí, yo estoy de acuerdo, no necesitamos solo figuras, yo creo que una de las cosas de la política, mal, ha sido precisamente que buenas personas, personas que conocen, de pronto no son electas, y una persona que, porque tiene de alguna manera un conocimiento mediático, y que probablemente no tiene tanta, no digo que todos lo tengan así, pero efectivamente, aquí ojalá fueran los mejores, ojalá prime la meritocracia, que las personas básicamente ganasen por el mérito, y es más, que termináramos con eso del 1%, yo cuando la abuela habla de que Gonzalo Winter va a ser candidato, o sea, de verdad, eso es el ejemplo claro de la decadencia absoluta, y que sí se podría estar mucho peor, porque a ese le faltan los palos para el puente. A ver, Pamela, Pamela. Yo, tienen que negociar su plantilla municipal, y los precandidatos son el mecanismo, yo creo que no somos ni izquierda ni derecha, no somos oficialismo y oposición, somos pueblo y élite, pueblo y élite enfrentados, y por lo tanto, eso es lo que vamos a seguir viendo, esto que es pueblo, eros, vida, élite, tánatos, están muertos y no les hemos podido avisar todavía, entonces van en una muerte lenta, lenta, horrorosa, que es lo que pasa con este gobierno, son iguales, yo convivo con ellos todos los días y es divertido por una parte, porque yo me lo hago divertido, pero un horror, son igualmente asquerosos, hacen las mismas trampas, y yo creo que eso es lo que nos ha quedado claro este último tiempo, que una generación que prometía una cosa completamente distinta, en el fondo es lo mismo y la guerra la va ganando por lejos la élite, pero los vamos a liquidar. Muchachos, me quedan un minutito y tenemos un regalo para cada uno de ustedes en este último capítulo de Sin Filtro, Víctor, pasen nomás, esto es de Raíces Deco Jardín, tienen unas plantas maravillosas, muchas gracias Víctor, vamos hablando de la temporada, les tenemos para todos unas plantitas de Raíces Deco Jardín, ¿cómo se llaman estas Víctor? Sisus, estas son las Sisus, entreguenle por favor a todas a Sisus, a mí me hicieron el jardín de verdad, me quedó espectacular, acá a Camila, por favor, a todos Raíces Deco Jardín, nuestro amigo Bitoco, Víctor. Oye, esto por ley del lobby lo podemos recibir con la Camila, porque no la podríamos. ¿Esto por ley del lobby, cómo? ¿Esto lo podemos recibir? Porque tiene que ser sobre un precio. Por el valor, por el valor no debemos declararlo. Por el valor podrían, digamos, recibirlo, no hay ningún problema. Me llamaron dos ministros hoy día en la mañana, Gonzalo, hoy día en la mañana, y los mandé a que me inscribieran en ley del lobby si querían hablar conmigo. Pancho Rico, ¿quiere decir algo usted? Quiero pasar un ratito, ya que mi compadre Axel Kaincer pasó todos los datos de su libro, para los videos de verano sin filtro, de enero y febrero, nosotros también estamos levantando un emprendimiento junto a mi comadre Magdalena Mervilay de Portugal en la radioagricultura, se llama Los Tres Mosqueteros, va de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por Agricultura TV y en repetición de 8 a 9 por el dial de la radioagricultura, así que aprovecho para saber tanto también. Axel quiere pasar en una visita del del libro, ahí está el libro, lo he mostrado 10 veces. Ya ven que el libro, ya ven que el libro. A ver, te lleva la puerta. Aquellos que quieren concursar por el libro, como en este programa La Tradición es que quien rifa los libros soy yo, me escriben a mí por DM, yo los anoto por Instagram y ahí yo voy a hacer el sorteo, se los mando a La Pasita y La Pasita se los manda a su casa. Así que yo soy quien sortea el libro, gracias Axel por el... Natalia, Camila, me quedan pocos segundos. Muy breve, muy breve Gonzalo, que yo no sé si a propósito de las elecciones presidenciales del pasado llamaría a mi país estúpido o no, pero sí creo que, espero que en estas próximas elecciones veamos más proyectos y no tanto proyectos de pasado, sino de futuro, siempre he creído que podamos ser un país líder y pionero en muchas materias, por ejemplo, en energía, pasar a una economía y en servicio y así un montón de otros temas que no hemos tenido oportunidad de tocar acá, pero pienso en un Chile innovador, en un Chile de futuro y ojalá veamos harto de esos proyectos en estas candidaturas presidenciales más que... Póngame la música, muchachos, nos tenemos que despedir, se cierra la temporada sin filtro, número 3. Que descansen, que lo pasen bien, gracias por la pega este año y merecíos este tiempo. De verdad, queremos a nuestra audiencia, queremos a toda la gente que disfruta de Sin Filtro todos los días, muchachos, Nico, Tano, Don Gonza, Bastián, José, a todo, a todo el equipo de Sin Filtro, Curaceta, a Marcelo, de verdad, muchachos, les tengo un cariño enorme, los voy a echar de menos, me emociono, de verdad, me voy de vacaciones, nos vemos, anónimos, chau, 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 chau,